Música Música Érase una vez un joven que sufría una enfermedad llamada narcolepsia. Música Esta enfermedad le producía un sueño instantáneo, por lo que en cualquier momento se podía dormir. Música Esto le ocasionaba muchos problemas, porque no podía hacer cosas que el resto de las personas hacen con normalidad, como bañarse, conducir un coche o ir a clase. Música 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 Por esta razón, este joven no era feliz. Música Sin embargo, una noche, en una fiesta, después de quedarse dormido por quincuagésima vez, abrió los ojos y lo primero que vio fue el precioso rostro de una chica que le estaba mirando. Música Música Los dos empezaron a hablar, y sin darse cuenta, la noche se pasó sin que él volviera a dormirse ni una sola vez. Música 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 O cenar sin acabar con la cara entre los espaguetis. Música Música Pero había un problema, y es que en el momento en el que se separaba de ella, Música Música Intentó llevar una foto suya siempre a mano. Música Música Pero eso no resultaba, necesitaba, tenía que estar con ella. Música Música Por eso, él cada vez intentaba estar más rato en su compañía. Música Música Pero claro, la chica se sentía agobiada. Música 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 Así que, decidió cortar con él. Música Música Él, en el mismo momento en el que le dejó, cayó en un profundo sueño. Pasaron las horas, los días y los años, pero él no despertaba. Pues prefería soñar con ella, mientras dormía, a enfrentarse con su pérdida, sin darse cuenta que la vida se escapaba a su lado. Finalmente murió, sin que sus ojos volvieran a ver la luz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!